En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí en la sede de la Academia Española de Dermatología. Voy a presentaros a los que estamos en la mesa. A mi derecha tengo a Cristina Tiemblo, que es vocal del Consejo Nacional de Farmacéuticos. Y a mi izquierda está el doctor Pablo de la Cueva, que es vicepresidente de la Asociación Centro de Academia Española de Dermatología y también miembro del grupo de psoriasis de la Academia Española de Dermatología. Yo estoy como presidente de la Asociación Centro de Academia Española de Dermatología y también como representante del grupo de psoriasis de la Academia Española de Dermatología. Hoy día consideramos a la psoriasis una enfermedad inflamatoria crónica que no solo afecta a la piel, sí que es verdad que la manifestación que tiene en la piel es muy importante, pero que no solo afecta a la piel, que afecta a otros órganos, a otros sistemas. Uno de ellos es a la afectación articular. La artropatía psoriasica aparece en un 20% de los pacientes con psoriasis y aparece después de aparecer la psoriasis. Por eso los dermatólogos estamos en una posición estratégica a la hora de hacer un diagnóstico precoz de esta artropatía. Como os decía, no es solo una enfermedad de la piel, es una enfermedad multisistémica que se asocia a otras comorbilidades. La artropatía es una de ellas, pero todos los pacientes con psoriasis moderada severa tienen mayor riesgo cardiovascular. Y esto es importante destacarlo porque es una de las causas de que la esperanza de vida, que la morbilidad de estos pacientes sea mayor que en la población general. Y de nuevo aquí tenemos que hacer un poco como el gatekeeper, los dermatólogos de estos pacientes, y hacer un screening junto con otros especialistas, lógicamente, de estas comorbilidades. El riesgo metabólico, son más obesos, forman más, tienen más factores de riesgo cardiovascular, pero de por sí la psoriasis moderada severa aumenta el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Todo esto hace que os podéis imaginar que el abordaje de esta patología no sea exclusivo de los dermatólogos, y que el abordaje ideal debe ser un abordaje integral multidisciplinar, un abordaje que ahora llamamos holístico, gusta esta palabra, porque debemos manejar o tratar las distintas facetas que afectan a los pacientes con psoriasis. En este sentido, en los últimos años se han ido creando unidades multidisciplinares en distintos hospitales, en los que interviene el dermatólogo, interviene el reumatólogo, pero también interviene la enfermería, intervienen otros agentes cardiólogos internistas para educar, para hacer un screening de estas otras comorbilidades que se asocian a los pacientes, y que es importante tratarlas. Quería destacar también que las psoriasis como enfermedad crónica, inflamatoria de la piel, tienen una repercusión muy importante en la calidad de vida de los pacientes. Buenos días, en primer lugar, os agradeceros vuestra presencia. Como vivo del grupo de psoriasis de la Academia Española de Dermatología, uno de los coordinadores del Día Mundial de la Psoriasis, este año en el grupo de psoriasis queríamos enfocar este Día Mundial, que fue este sábado, pero lo hemos intentado, teníamos comprobito la semana pasada, hemos intentado esta semana hacer esta rueda de prensa, porque uno de los objetivos del grupo es que este Día Mundial de la Psoriasis podamos transmitir aquellos asuntos que pensamos que están un poquito más endebles y que puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes, la asistencia sanitaria de los pacientes, y es por ello que hemos establecido uno de los objetivos fundamentales en la continuidad asistencial. Realmente, como bien ha dicho el doctor López Estebananz, el paciente con psoriasis va desde la psoriasis leve hasta la psoriasis grave, pero puede tener repercusión en la calidad de vida en todos los estratos, y creo que aquí está con nosotros Cristina Tiemblo, como representante de farmacia, también primaria, al final no ha podido venir, pero he hablado con ellos y están totalmente alineados, creo que desde el principio de lo que es los eslabones de la asistencia sanitaria del paciente con psoriasis, debemos realmente trabajar en conjunto y junto a otros agentes sanitarios. Por tanto, está dirigida esta campaña del Día Mundial de la Psoriasis, está dirigida a medios de comunicación fundamental, otros médicos no dermatólogos y a la sociedad en general, que son los que realmente tienen que vertebrar todo lo que es la vida del paciente. Y sobre todo ha surgido el hilo del informe global en psoriasis, que la Organización Mundial de la Salud, que hace dos años ya catalogó la enfermedad, una enfermedad crónica, invalidante, y que la máxima estructura a nivel de sanidad mundial, pues sea consciente de lo que es esta patología, es fundamental, pero es que hay lo más allá. Algunos de vosotros conoceréis que en el primer trimestre de este año se hizo un informe global de la psoriasis, que nos sirve a todos los agentes que estamos relacionados con la psoriasis y fundamentalmente también asociaciones de pacientes, que son los que están detrás también de haber un poco confidenciado y que se haya podido hacer este informe, es un informe bastante extenso en el que recoge, es poliédrico porque recoge todos los ámbitos de lo que es la asistencia de la psoriasis y realmente también justifica cómo se tiene que hacer un gasto para que la equidad en los recursos sea uno de los valores fundamentales de los objetivos de los decisores sanitarios. Bueno, lo primero creo que tenemos desde el colectivo farmacéutico agradeceros esta invitación porque me gusta mucho el mensaje que estáis dando y que compartimos, por supuesto, que es el trabajo en equipo. Creo que ese trabajo en equipo no solo se tiene que quedar entre nosotros sino que así lo tiene que perseguir el usuario. El usuario tiene que ver que desde el momento en el que a lo mejor llega a la farmacia y desde allí nosotros podemos detectar o podemos ver o en esa relación tan cercana que sabéis que tenemos los farmacéuticos con los pacientes porque al final es un establecimiento sanitario en el que entran muchos de ellos casi todos los días porque entra a formar parte de su rutina ya cuando tienen determinada edad. Bueno, pues hay momentos de esa comunicación en la que desde allí nosotros mismos podemos detectar ante una dispensación de algo que no tenga nada que ver con la psoriasis o con un problema dermatológico sino simplemente con la conversación que mantenemos podemos detectar que tienen un problema, algo que les está irritando pero que a lo mejor ellos no le han dado la solución de importancia y ahí está nuestra labor en hacer esa derivación y por supuesto recomendarles que acudan al dermatólogo porque eso que para ellos quizás no tenga suficiente importancia nosotros percibimos que si la tienen y nuestra tarea en ese sentido es derivarles al dermatólogo. Tener en cuenta que en España somos cerca de 22.000 farmacias decimos 21.000 en este momento 837 farmacias a lo largo de todo el territorio nacional. Prácticamente el 99% de la población tiene una farmacia cerca de su vivienda. Entonces es un profesional sanitario tan cercano que en ese sentido podemos ayudaros y podemos apoyaros por supuesto en todas estas campañas y en todos estos actos de información y de formación. De la misma manera que desde la academia también se ha puesto a disposición de los farmacéuticos la formación en los diferentes colegios de farmacéuticos de España porque bueno, nosotros también dentro de nuestra condición de profesionales sanitarios nos formamos continuamente, nos reciclamos y agradecemos esta iniciativa por parte de la academia de hacer esa formación en psoriasis a los farmacéuticos españoles. También me gustaría recalcar esa labor que a su vez hacemos en cuanto a la adherencia como bien ha dicho Pablo, bueno pues por esa cercanía con la que tenemos con el paciente en muchas ocasiones detectamos, primero por supuesto lo que he dicho el no conocimiento del usuario de que tiene una patología importante y que tiene que ser tratada de alguna manera. Y por otro lado, incluso pacientes que ya están en tratamiento pero precisamente porque la psoriasis es esa enfermedad que tiene esas características tan especiales hay ocasiones en las que ellos no obtienen una mejoría o porque no están utilizando bien el tratamiento o porque no lo están haciendo bien o simplemente pues porque se han desesperado. Es que es verdad que tiene un componente psicológico tan importante que a veces si no se observa esa mejoría prácticamente inmediata que es la que queremos todos en todo, pues hay abandono de esos tratamientos. Entonces insisto también en esa labor que desde el mostrador de la farmacia hacemos ayudando al paciente, animándole a que continúe con el tratamiento, que no lo abandone y que en caso de que vea que ese tratamiento no le está resultando o no está obteniendo el resultado, tranquilamente vuelva a su dermatólogo, se lo comente porque a veces el propio dermatólogo a lo mejor no es consciente porque el paciente no se lo ha llegado a contar. Por eso creo que es muy importante esa relación. Y por supuesto el consejo desde donde nosotros podemos aportar en lo que constituye la calidad de vida, en el cuidado diario, en la higiene, en todo lo que no es el tratamiento farmacológico pero que sí que creo que es muy importante la utilización de buenos productos y sobre todo productos que aseguren a ese paciente una correcta hidratación, una correcta higiene y utilizando el producto adecuado para esa piel que tiene unas características especiales pero que no por ello debe de no tener una calidad de vida igual que la de cualquier persona que no padezca la enfermedad. Por lo tanto la recomendación de unos buenos productos a la hora de la higiene y del tratamiento de hidratación creo que también es algo que desde la farmacia podemos ayudar mucho a esos pacientes. La verdad es que en los últimos años ha habido una revolución en el manejo de la psoriasis. Uno de los mensajes es transmitir también este mensaje de optimismo a los pacientes con psoriasis. O sea, a pesar de que el diagnóstico de psoriasis es duro porque es una enfermedad crónica hay que transmitir este mensaje de optimismo porque afortunadamente en los últimos 10 años hemos experimentado una revolución en el manejo de la psoriasis, sobre todo la psoriasis más severas. Tenemos lo que se llama terapia biológica, empezamos con los fármacos anti-TNF, de los que tenemos varios, caleceda, delimumab, infisimab, bolimumab, luego pasamos a los anti-interleucina 1223 y ahí tenemos un sequinumab y recientemente hemos tenido los anti-interleucina 17 y ahí tenemos aprobado el sequinumab y el sequinumab que está a punto de aprobarse, está aprobado ya por la EMA en Europa. Pero esto es solo, vemos la punta del iceberg, debajo hay una investigación terrible. Tenemos también moléculas de pequeño tamaño como apremilás y hay como os digo una investigación impresionante que en los próximos años van a ir apareciendo muchas moléculas nuevas dirigidas a las alteraciones moleculares que hay en la psoriasis. Si veis, entráis en la página del Arce de Arden, ensayos clínicos, hay una lista interminable de nuevas moléculas para enfermedades inflamatorias y para psoriasis entre ellas. O sea que tenemos un futuro a la huella en este sentido de que la investigación en los mecanismos fisiopatológicos de la psoriasis está permitiendo que haya nuevas moléculas que logran en muchos casos aclarar las lesiones del paciente con psoriasis y eso es lo que le permite que cambie la vida de estos pacientes. No curamos la psoriasis, todavía es una enfermedad crónica pero sí que logramos mejorando. En cuanto a adherencia, no sé si Cristina o Pablo queréis comentar. Bueno, yo creo que realmente la adherencia en los pacientes jóvenes quizá pasa por intentar que mejore su apariencia física, que mejore su calidad de vida, que se sientan más cómodos, que su piel esté más confortable de alguna manera y si conseguimos esto con unas buenas recomendaciones higiénico-sanitarias, podremos conseguir que ese paciente sea más fiel a ese tratamiento, tenga más fe en ese tratamiento y mejoremos la adherencia. Al final, si este paciente se encuentra más cómodo, si su piel dentro de esas lesiones observa que tiene más confort, pues al final él mismo psicológicamente verá más luz que no si no sigue unas buenas recomendaciones, si no sigue una buena dieta. La dieta también es importante. Todo lo que suponga mejorar su calidad de vida y mantenerse en forma, como bien decía antes, el doctor, el hecho de que un paciente sea obeso, vamos a obtener unos resultados diferentes en un tratamiento, con lo cual mantener todas esas normas de higiene y de normas higiénico-sanitarias creo que mejoran de alguna manera la adherencia. Y luego el hacer un poco de seguimiento también, el hecho de, bueno, nosotros desde nuestra parte, como les conocemos a muchos y les vemos habitualmente en la farmacia, pues intentar seguir, intentar preguntarles. Hay veces que no reciben bien una pregunta, pero hay muchas otras que en el momento en el que ya han visto que, bueno, pues que existe una comunicación, que les estás contando cosas que luego las ponen en práctica y tienen un resultado y mejoran y se encuentran mejor, bueno, pues ahí sigue. Y en el momento en el que veamos que eso no está pasando, vuelve a hablar con tu dermatólogo, vuelve a contarle qué es lo que te está pasando, por qué no quieres seguir o por qué no estás siguiendo o por qué no lo estás haciendo bien, porque lo tienen que saber y tienen que ayudar y tienen que retomar. La falta de no adherencia, ahora mismo en dermatología, yo creo que es uno de los problemas fundamentales. Así como en el tratamiento autóctico, además hay estudios que más del 50% de los pacientes no siguen bien el tratamiento. Entonces, muy bien explicó Cristina desde su punto en la farmacia, cómo pueden ellos, al ser primera línea, que el paciente acude muchas veces, cómo puede trabajar, en ese confort, en ese cuidado de la piel, en esos mensajes. Y desde nuestro lado, del dermatólogo, con respecto a las orídeces en particular, de hecho hicimos un documento no hace mucho tiempo, hace unos 3-4 años aproximadamente, qué tenemos que mejorar, o qué tenemos que hacer para que el paciente, joven en este caso, pero en general, el joven no parece que sigue un poquito menos. Pero lo que tenemos que hacer primero, una buena información, una buena información sobre el tratamiento. ¿Qué expectativas reales tiene ese tratamiento en el paciente? Eso, vamos, tenemos que tener tiempo, pero tenemos que tener, ser proactivos en informar bien al paciente de en qué consiste el tratamiento. Tenemos que coger un tratamiento que sea eficaz. Si no cogemos un tratamiento eficaz, es muy difícil, por eso tiene que notar el paciente, como había dicho Cristina, que ese tratamiento está produciendo con fuego pero está quitando inflamación de las lesiones cutáneas. Es por ello, no todos los tratamientos son 100% eficaces, pero tenemos que procurar que el tratamiento sea eficaz y no muy lento. Y si es un poco lento, tenemos que explicar que es lento y que siga, que sea constante para llegar al objetivo. Tenemos que ser entonces realistas, tratamientos eficaces, informar muy bien, explicar muy bien los efectos secundarios. Una de las causas de no adherencia son los miedos que sufren en el paciente, que no nos transmiten en la consulta, pero que proactivamente tenemos que preguntarle si tiene algún miedo, qué expectativas tiene. Y ahí, como había dicho Cristina, tenemos que estar alineados, porque es que después no van a ir a la consulta, es muy difícil, porque los sistemas son muy rígidos. Yo veo a un paciente en consulta, si es un paciente muy grave, pues sí que va a bañar la urgencia, se debe haber, pero un paciente de psoriasis leve, joven, que le han dado un tratamiento, tiene que venir por escrito, también es importante que aparezca. Una de las cosas importantes, ¿por qué? Porque así puede enseñárselo también a médicos de atención primaria, o a farmacia, o enfermería, si tiene ocasión, y así, pues ver perfectamente al otro profesional sanitario qué es lo que se le ha mandado y qué pautas se han seguido. Luego, otro asunto importante es que las características del producto sean favorables para el paciente, que no, lo que ellos dicen, que no es un producto pegajoso, engorroso, que no se adapte a sus necesidades, a su vida normal. Es decir, si tú te duchas por la mañana y te das una crema muy pegajosa, pues la gente es que al día siguiente no se la pone, porque es que le mira a todo el mundo y que te has puesto. Entonces es, cuanta menos un régimen pausológico cómodo, pues mejor. Y eso es un poco en general cómo podemos apoyar la adherencia del tratamiento tópico mejor. Una estructura a nivel de sanidad mundial, pues sea consciente de lo que es esta patología, es fundamental, pero es que ha ido más allá. Algunos de vosotros conoceréis que en el primer trimestre de este año se hizo un informe global de la psoriasis que nos sirve a todos los agentes que estamos relacionados con la psoriasis y fundamentalmente también asociaciones de pacientes, que son los que están detrás también, qué le va a pasar en su piel, qué tratamientos tiene disponible, esos tratamientos si son seguros, si son eficaces. Realmente lo que más le preocupa es cómo va a ser el curso. Pero bueno, ahora tengo cuatro placas, pero que yo he visto fotos en internet que es que está todo el cuerpo lleno y si me pasa eso, ¿qué va a pasar conmigo? Eso es el día a día de nuestra consulta y eso es el día... Realmente vemos cómo todos los tratamientos tienen sus pacientes, son eficaces, son seguros. También tenemos innovación farmacéutica en una molécula oral, una molécula oral que ha salido... Pasamos... Y luego otro tema muy importante al hilo de la... También inflama la piel, con lo que tienen más probabilidad los pacientes que aumentan de peso de tener psoriasis. Y la psoriasis se agrave con el peso, no sólo... Lindí, una persona que sufre psoriasis considera que su vida está en un problema muy alterada en cuanto a relaciones sociales, relaciones deportivas, adaptos a distintas facetas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nos fijamos solo en el paciente que tiene psoriasis y no nos fijamos en el ámbito que rodea al paciente con psoriasis. Y es una labor también de todos nosotros tratar y manejar estas alteraciones. Que mejore su apariencia física, que mejore su calidad de vida, que se sientan más cómodos, que su piel esté más confortable de alguna manera. Y si conseguimos esto con unas buenas recomendaciones higiénico-sanitarias, podremos conseguir que este paciente sea más fiel a ese tratamiento, tenga más fe en ese tratamiento y mejoremos la adherencia. Al final, si este paciente se encuentra más cómodo, si su piel dentro de esas lesiones observa que tiene más confort, pues al final él mismo psicológicamente verá más luz que no si no sigue unas buenas recomendaciones, si no sigue una buena dieta. La dieta también es importante. O sea, todo lo que suponga mejorar su calidad de vida y mantenerse en forma, como bien decía antes el doctor, el hecho de que un paciente sea obeso, vamos a obtener unos resultados diferentes en tratamiento. Con lo cual, mantener todas esas normas de higiene desde nuestra parte, como les conocemos a muchos y les vemos habitualmente en la farmacia, pues intentar seguir, intentar preguntarles. Hay otras que no reciben bien una pregunta, pero hay muchas otras que en el momento en el que ya han visto que, bueno, pues que existe una cosa que es lo que te está pasando. ¿Por qué no quieres seguir o por qué no estás siguiendo o por qué no lo estás haciendo bien? Porque lo tienen que saber y tienen que ayudar y tienen que retomar. En el 98 la enfermedad afectaba al 1,43 de la población y en el 2013 al 2,31. ¿A qué se dio este aumento? Estos son los estudios. Primero, por supuesto, lo que he dicho, el no conocimiento del usuario de que tiene una patología importante y que tiene que ser tratada de alguna manera a los farmacéuticos españoles. También me gustaría recalcar esa labor que a su vez hacemos en cuanto a la adherencia, como bien ha dicho Pablo. Dentro de nuestra condición de profesionales sanitarios nos formamos continuamente, nos reciclamos. Hacer el diagnóstico de psoriasis es duro, porque es una enfermedad crónica. Hay que transmitir este mensaje de optimismo, porque afortunadamente en los últimos 10 años hemos experimentado una revolución en el manejo de la psoriasis, sobre todo las psoriasis más severas. Tenemos lo que se llama terapia biológica, empezamos con los fármacos anti-TNF, de los que tenemos varios, etanercedadolimumab, infristimab, bolimumab. Luego pasamos...